El que va a salir y canico En la escuela de la vida es donde yo me he formado Porque de varias escuelas muchas veces me expulsaron Me gustaban las maestras para bailar zapateado No jugaba las canicas y los trompos me enfadaban Pero las peleas de gallos de veras que me encantaban Lo mismo que las carreras y jugar a la baraja En vez de indagatecino me corrí y me iba pa' la plaza A ver jinetear los toros donde tocaba la danda A ver los toros bien buenos con chorcito y minifalda A la escuela de la vida siempre le atoré de frente Pantera nunca yo he sido me encuentro entre los valientes El compa de este corrido ahorita que está presente